Llegando al Chateau Diage Prepárate para la batalla Selecciona a tu héroe 3, 2, 1, lucha Dios te temo, mi odio asqueroso No malgastaré el esfuerzo Protegería a los inocentes Salud restaurada El enemigo necesita 15 muertos Aplastado Golpe de meteoro 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 Soler ¡Suscríbete! ¡Retrocedan! ¡Sistema reparado! ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos! El enemigo necesita cinco muertes para ganar. El enemigo necesita cuatro muertes para ganar. ¡Vamos! 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 ¡Lokg! ¡Llueve justicia desde el mundo! ¡No fallaré de nuevo! ¡Es la hora de la boca! ¡El enemigo necesita dos muertes! ¡Respectando el área! ¡Mi voluntad de esta! ¡No! ¡No! ¡De vuelta en línea! ¡El enemigo necesita una muerte! ¡Partida completada! ¡Segundo lugar! ¡La jugada de la partida! ¡No! 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 ¡No!